Quasar TV, las noticias de Michoacán Michoacán también protestó por Ayotzinapa, en las ciudades más grandes, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, originaron caos, desorden y confusión. El dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, afirmó que hubo tomas en 90 de las 113 alcaldías del Estado, y la liberación del peaje en las casetas de Panindícuaro y Taretan de las autopistas de Occidente y Siglo XXI, con lo que calificó de intensa y exitosa la jornada en apoyo de la CETEC. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Representantes de más de 30 comunidades indígenas de Michoacán exigieron a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo el respeto a autogobernarse con sus usos y costumbres. Se demanda el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios de Michoacán de manera general, y en particular el respeto a las rondas comunitarias e históricas de los pueblos indígenas del Estado. Toda vez que existen instrumentos jurídicos que la respaldan y mantienen más de 500 años de vigencia. En el orden judicial pidieron respeto para los jueces comunales y rindas comunitarias, mientras que en el ámbito económico pidieron que se les otorgue directamente recursos económicos y rechazaron la ley de Hacienda. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV. Michoacán no se verá afectado en la realización de obras por el recorte presupuestal de 6.400 millones de pesos que sufrió la Comisión Nacional del Agua, aseguró David Korenfeld, director general de dicha dependencia. Y tenemos la gran ímpetu de que no afecte directamente principalmente a los programas más importantes que tenemos a los Estados, que son el PROSAPIS y el APASU, el PROTAR, y en el tema de hidroagrícola, los apoyos que damos a las unidades y distritos de riego. En rueda de prensa realizada en el marco de una gira de trabajo por Morelia, donde atestigó la puesta en marcha del cárcamo Las Higueras, el funcionario federal dijo que para el 2015 Michoacán recibirá un presupuesto aproximado de 650 millones de pesos en materia de agua. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV. Integrantes del Frente Estatal contra la Represión y Terrorismo del Estado, la sección 18 de la CENTE y normalistas marcharon este jueves en la capital michoacana en apoyo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, hechos ocurridos hace cinco meses. La movilización inició en el obelisco a Lázaro Cárdenas poco después de las 18 horas para continuar hacia el centro histórico por la avenida Madero, donde finalmente se realizó un mitin. En entrevista, Salvador Almanza, secretario de Organización de la CENTE de la región Morelia, lamentó la falta de sensibilidad del gobierno federal para esclarecer este múltiple crimen. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.